Baila del monte, del monte será, se le oye la voz de un pavo real, se le oye la voz de un pavo real. Baila del monte, del monte será, se le oye la voz de un pavo real, se le oye la voz de un pavo real, se le oye la voz de un pavo real.